¿Quién es, quién es? Yo tengo muchos sueños, no quiero ir a nadar, no, no, no ¿Quién es, quién es? ¿Quién es, cuál es de mi ventana? Yo tengo muchos sueños, ¿quién viene a molestar? El burro, el burro y la señora burra Y su lindo burrito que van a trabajar Arriba, pereceso, vamos a trabajar Yo tengo muchos sueños, no quiero ir a trabajar No, no, no ¿Quién es, quién es? Bateando en mi ventana Yo tengo muchos sueños, ¿quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo Sigo el relojito, con esta campanita Te vas a despertar La, 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 la Yo ya no tengo sueños, me voy a levantar Yo ya no tengo sueños, me voy a levantar ¡Sí, sí, sí!